¿Cómo funciona Ojo Vial? Y luego instalarlo. Luego le damos a abrir y luego tenemos que darle los permisos necesarios para poder utilizar todas las funcionalidades de Ojo Vial. Detectada la infracción, eliges el tipo de infracción que se está cometiendo, seleccionas el ícono y se va a abrir la pantalla, lo que es la cámara. Ahí puedes tomar fotos o un video inclusive. Luego el siguiente paso es poner la placa del vehículo y un comentario de ser necesario. Y simplemente lo envías y listo, ya se queda registrada la denuncia. En cuanto tuvimos la idea, nosotros hicimos un pequeño prototipo y postulamos a Startup Perú, a la quinta generación. Lamentablemente ahí teníamos algo muy chiquitito, no logramos calificar por eso. Bueno, eso no nos detuvo. Continuamos con el proyecto, postulamos a la sexta generación. Resultamos ganadores, gracias al esfuerzo en realidad, resultamos ganadores de la sexta generación. Desde ahí venimos trabajando con el CIDE y con el respaldo de Ignóvate Perú. Postulen, si no califican, no se desanimen, continúen con su proyecto, vuelvan a postular. Y no dejen de creer en su proyecto en realidad, lo importante es la perseverancia al final. Gobierno del Perú. El Perú primero.